En primer lugar agradecer al señor Gobernador Regional por abrir este espacio en relación con nuestra Municipalidad Digital de Compiruchato, Nuevo Distrito, que está llamada Mejores Destinos. Por lo cual creo que esta parte de acercamiento entre el Presidente Regional y la Municipalidad es muy buena porque la verdad esto favorece a nuestros agricultores, a todos nuestros hermanos de este distrito que son fruticultores. Hoy en día estamos empezando a salir a diferentes lugares a vender nuestras frutas, llámese plátano, naranjos, entonces si o si queremos de repente que nos ayude a eliminar o a disminuir esta mosca de la fruta. Hemos tenido hace años también los proyectos cítricos, queremos retomar porque hay una alta producción de cítricos pero debe ser controlado en esta vez, entonces tenemos una expectativa de seguir apoyando a nuestros hermanos agricultores, más que todo en frutas. El compromiso es seguir impulsando a la agricultura porque no es solamente pensar en café y cacao, porque las frutas son parte también del desarrollo económico de cada familia que se tiene que llegar y impulsar esta parte, lo cual agradecemos una vez más la presencia de ustedes como la institución de mosca de la fruta. Creo que articuladamente, mancomunadamente vamos a tener que lograr con nuestro gobernador regional y sigamos adelante, creo que el recuerdo, el objetivo que van a lograr son nuestros hermanos agricultores y nosotros como servidores estaremos impulsando siempre hacia adelante. Proyecto Mosca de la Fruta, de la Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional del Cusco, hagamos historia.